hola mis estrellas cómo están bienvenidos una vez más a mi cocina yo soy yeyo y hoy vamos a preparar una bebida tradicional italiana se acercan las fiestas se acerca fin de año y con esto podemos recibir a nuestros invitados y sorprenderlos cuando les contemos que le hicimos en casa estoy hablando de limonchelo ya vieron estos limones son los que vamos a utilizar en méxico los conocemos como limón eureka en varios países simplemente les dicen limón y es bien sencillo los ingredientes que vamos a necesitar miren necesitamos vodka 750 mililitros de vodka si ustedes pueden conseguir un buen alcohol destilado potable que venga al 96 por ciento 40 por ciento pero es bien importante que no sólo sea potable sino que sea tri destilado y que sea de cereales para que no tenga un sabor feo para que no tengo un sabor amargo entonces es bien importante pero yo les recomiendo miren busquen ser un vodka no tiene que ser el más fino el que se ajuste a su presupuesto con eso es suficiente con que tenga entre 38 40 grados de alcohol con eso ya lo hicimos limón como les decía limones eureka yo tengo 2 4 6 8 10 limones aquí vamos a necesitar la piel es cita ahorita les voy a decir cómo la vamos a cortar y tengo 350 gramos de azúcar súper súper refinada ahora sí es bien importante que sea azúcar muy muy blanca para que nuestro licor de limón quede verde porque va a quedar con este color entre verde y amarillo pero que quede cristalino si usamos azúcar morena azúcar rubia obviamente nos va a empañar todo el resultado se va a ver turbio entonces 350 gramos de azúcar refinada todo lo que necesitamos pelé los limones hay que ser muy pacientes hay que asegurarnos de no llevarnos casi nada de lo blanco como pueden ver en estas imágenes realmente el esfuerzo vale la pena para que nos quede un licor súper súper rico sin notas amargas así que es mérense sean pacientes y pénenlos con mucho mucho cuidado medimos ahora los 750 mililitros de vodka lo voy a hacer con dos métodos el primero con una taza tiene que ser medidora van a ser tres tazas y un poquito más para juntar los 750 mililitros y aparte con mi báscula que tiene la opción de medir en centilitros ahora voy a acabar de como la taza es de 240 mililitros y en tres tazas nunca me van a dar los 6 los 750 tengo que completarlo pues ahora sí que podría ser al tanteo pero bueno gracias a la báscula tengo que llegar al 75 listo ahora vamos a vertir todo el azúcar dentro del vodka y mezclamos muy bien hasta disolverla yo me voy a auxiliar de este batidor citó ustedes lo pueden hacer con una cuchara o una palita tómense su tiempo también no tiene que ser todo en el mismo momento si se cansan de menearle con la cuchara descansen continúen en un rato más adelante ya se disolvió completamente el azúcar lo pasé a esta botella porque es importante que lo tapemos esta botella tiene sello de goma así que va a sellar herméticamente como pueden ver el vodka quedó cristalino realmente ni se nota que tuviera azúcar por eso es importante y usemos azúcar refinada ahora voy a poner todas las cáscaras del limón dentro mezclamos y vamos a cerrar perfectamente muy bien apretado y lo que vamos a hacer ahora es guardar esta botella en un lugar fresco y oscuro puede ser en una despensa abajo de una escalera en un lugar donde no le dé luz y esté bien bien fresco una vez al día de preferencia vamos solamente agitar un poco la botella para que el proceso de extracción de los sabores y los aceites de limón sean más favorecidos con ese movimiento esto lo vamos a dejar en reposo un mes esa es la sorpresa pero créanme que vale la pena es importante le voy a poner aquí un papelito con la fecha de hoy con los días que debe de estar en reposo y nos vemos dentro de un mes ya pasaron 30 días desde que comenzamos el proceso de limón chelo miren aquí ya lo tengo vean qué bonito color agarro el vodka y algo bien interesante que quiero hacer notar remarcar muy bien es que le puse aquí una cinta en donde estaba el nivel del alcohol para darme cuenta si se evaporaba o no y lo interesante está en que el nivel sigue en el mismo lugar donde yo puse la cinta. Es decir que la lata, la tapa de la botella cerró perfectamente, herméticamente. Aquí, como pueden ver, le puse la fecha en que lo embotellé. Hoy es jueves 5 de octubre, 30 días exactamente, un mes. Aquí le puse cuántos días, todo selladito. Y miren, ahora lo que sigue es el proceso de filtrado, porque hay que quitarle todas estas cascaritas, todos los sedimentos que fueron soltando. La cascarita fue soltando pedacitos, se fue deshaciendo. Todo eso lo tenemos que filtrar muy bien para que nos quede cristalino y con muy buena calidad. Y vamos a necesitar este material. Miren, tengo aquí algodón. Es importante que sea algodón del más natural que ustedes puedan encontrar. Que no traiga mezcla de nada, que no traiga aroma, que no traiga olores, que no traiga nada. Porque queremos, más bien no queremos, que le vaya a aportar algún sabor feo o extraño a nuestro limonchero. Entonces, el algodón lo más natural posible. Tengo aquí 700 mililitros de agua. Tiene que ser agua pura. Es decir, agua que ustedes compren en una botella, en el súper, que sea baja en sales, que no tenga cloro. El cloro alteraría completamente el sabor. Entonces, por eso no se puede usar agua de la llave. Aunque en nuestra casa el agua de la llave sea potable, tenemos que buscar un agua embotelladita, que no tenga cloro, que sea baja en sales y con eso. Bueno, obviamente, nuestra mezcla de limonchelo, el macerado, un recipiente amplio con una coladera, otro recipiente un poco más alto con la capacidad para que contenga el líquido que tenemos de este lado y un embudo. Y ya con esto, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra botella y vamos a colarle los sedimentos más grandes, es decir, las cáscaras. Está muy apretado. Huele, huele maravilloso. Huele riquísimo. Vamos a colarlo, vean. No se les vaya a ocurrir exprimir esto con el afán de sacarle un chorrito más, porque entonces pueden salir sabores que son indeseables. Solamente esto, miren, lo que escurre de manera natural. Con el algodón vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer un filtrado con algodón. Suena muy rudimentario, suena muy básico, pero créanme que es súper efectivo. Miren, hacemos un rollito con el algodón y lo vamos a poner dentro del embudo. Miren, que quede ahí, apretadito. No se preocupen, si está muy apretado va a tardar más en el filtrado, pero va a ser un filtrado mucho más eficiente. Ahora, lo que vamos a hacer es ir vertiendo poco a poco nuestro destilado. Y ahí lo vamos a dejar, que empiece a gotear solo. No se preocupen, sean pacientes. Miren, ya empezó a gotear. Entonces, es solo cuestión de paciencia. Van a ver que el resultado vale la pena. Vean qué bonita diferencia del lado izquierdo todavía sin filtrar y del lado derecho vean qué cristalino, qué precioso se ve. Y mientras estamos haciendo este filtrado, los invito a que me regalen un wow, se suscriban al canal, activen la campanita y que inviten a todos sus amigos para que conozcan nuestro canal. Ya estamos próximos a llegar a los mil, así que por favor invítenlos para que se suscriban y lleguemos pronto a los mil. Ya terminó el filtrado. Vean qué cristalino quedó. Yo creo que pueden ver mi mano. Se ve bien, bien bonito. No parece que estuviera hecho en casa. Miren, de este lado tengo el embudo. Miren, aquí está el algodón que usamos. No sé si pueden notar que se ve turbio en la parte de arriba. Todas, todas esas impurezas. Más abajo ya quedó más limpio, pero miren aquí arriba cómo se ve. Todas estas impurezas son las que le quitamos. Este algodón no se les vaya a ocurrir exprimirlo aquí adentro queriendo aprovechar esas gotitas. Vamos a desechar todo esto. Lo hacemos a un lado y ahora vamos a medir. Quiero saber cuánto extracto tenemos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el vodka originalmente cuando lo empezamos a vertir, cuando iniciamos la preparación del macerado, tenía 40 grados de alcohol. Necesitamos reducirlo entre 25 y 28 para que sea realmente un licor. El azúcar diluyó ciertamente un poco el grado de alcohol, pero ahora necesitamos saber con exactitud cuánto tenemos. Miren, nos falta muy poquito para llegar al litro. No sé si lo alcancen a ver. Faltan como 200 mililitros. Menos como 100 mililitros. Ya lo revisé bien aquí en la tacita. No sé si se vea. Aquí, aquí. Creo que se ve mejor aquí. 900. Lo vamos a llevar a un litro con 100. Es decir, le faltan 200 mililitros. 200 mililitros. Entonces, por eso, tenemos esta agua que les dije que era bien importante que fuera embotellada, que no tuviera cloro, que fuera baja en sales. Miren, voy a usar esta jarrita. Voy a poner 200 mililitros de agua. Ahí están. 200 mililitros. Y se los voy a agregar a este concentrado. Listo. Con esto, obtuvimos una bebida alcohólica que va del 28, del 25 al 28 grados de alcohol. Lo que es el ideal para un licor. Vamos a mezclar bien. No queremos que una parte del licor tenga mucho azúcar, otra parte sepa menos azúcar. Necesitamos integrarlo bien. Quede bien, bien mezcladito. Listo. Ahora lo vamos a embotellar. Enjuague muy bien el embudo, porque tenía impurezas pegadas. Y pasé nuestro licor, nuestro limonchelo, a esta jarrita, porque es más praguética para vertir que la otra, que es de vidrio. Entonces, vamos a ir vertiendo poco a poco. Vean qué belleza y tiene un aroma espectacular. Pueden usar este tipo de licoreras, siempre y cuando estén seguros que tiene un buen sellado. De lo contrario, les recomiendo que consigan en Mercado Libre, en Internet o en alguna tienda, botellas con tapa de rosca, del tipo de las botellas donde viene el aceite, porque tienen muy buen sellado. Esta licorera tiene muy buen sellado también, pero si no tienen algo así, pueden usar una botella. Listo. Vean qué bonito se ve. Ahora, por supuesto que este poquito que nos queda, no lo vamos a desperdiciar. Vamos a poner aquí su tapón. Vean qué lindo. Está listo para el refri. Esta bebida se recomienda, se aconseja que esté bien fría. Entonces, métanlo al refrigerador y sorprendan a sus amigos, a sus familiares. Les va a encantar. Van a ver qué cosa tan rica. Ahora viene mi momento esperado. Vean esto. Vean el color. Qué maravilla. Y tiene cuerpo. No es agua, pero tampoco llega a ser un rompope. Tiene un cuerpo muy particular, como debe de ser un licor. Ay, el aroma inunda la cocina. A puro limón, pero no a limón agrio, sino a la cascarita, la ralladura, la esencia de la cáscara. Huele maravilloso. Y ahora sí lo voy a probar. Ay, qué ricura. Se evapora en la boca. Te llena el vapor, el alma del alcohol, del licor, del limón. Te llega hasta acá. Riquísimo. Tengan cuidado, porque con dos acaban. Esto es como un postrecito, como un desempance. Como para el relax, después de la comida, el hábito, acuérdense que salga del refrigerador y no les cuento. Dénselo a sus visitas. No lo van a creer. Sabe delicioso. Y con esto, estrellas, me despido. Brillen, cocinen, sean felices y no sean borrachos. Así que, con moderación, sale. Yo me quedo, acabándome mi copita. Bye. Mmm. Maravilloso, eh. Maravilloso. 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 Gracias.